Jesús, con tan solo mencionar tu nombre, el ambiente se transforma, los malos pensamientos huyen y el Espíritu Santo en mi corazón reposa. Con tan solo mencionar tu nombre, el ambiente se transforma, es que tu nombre es dulce, mi buen Jesús. Cuando estudio tu palabra, puedo oír tu voz que me habla, y siento paz, en tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana, te buscaré en oración, en tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana, te buscaré en oración. Tu imagen se refleja en el rostro de un bebé, y en su dulce sonrisa, tu amor yo puedo ver, quiero vivir siempre a tu lado, como Enoch, contigo caminar. Como un niño, en tus brazos, quiero estar, en tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana, te buscaré en oración, en tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana, te buscaré en oración, en tu mano está mi vida, pertenece a ti, Señor. Cada día de mañana, te buscaré en oración, cada día de mañana, te buscaré en oración. Cada día de mañana, te buscaré en oración.